Saludos a toda la audiencia de Venus Media. Nosotros nos encontramos desde la UNIVE, Universidad Iberoamericana, donde justamente hace instantes acaba de culminar lo que es el acto inaugural de lo que es este décimo primer foro de investigadores y por allí nos encontramos en compañía de la doctora Sani Romero de Velázquez, quien es la rectora de UNIVE. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida a Venus Media. Sí, realmente muy feliz de poder compartir con ustedes esta emoción de poder inaugurarnos nuestro décimo primer foro de investigadores en un acto muy emblemático porque estamos galardonando a investigadores a nivel nacional e internacional. El objetivo es dar una referencia a nuestros jóvenes estudiantes de que hombres y mujeres de bien de nuestra nación y de América son capaces a través de la investigación de producir conocimiento para transformar la sociedad en una sociedad más justa y más humana. Totalmente, doctora. Bueno, son varios años de trabajo ya justamente en donde hoy ya podemos disfrutar el décimo primer foro y queremos consultarle, doctora, ¿cómo ve usted a la investigación en Paraguay? Bueno, yo creo que realmente la investigación está dando pasos muy importantes y la presencia del CONACYT es sin duda alguna muy importante porque esto beneficia primeramente a la generación de la cultura de la investigación, segundo, en que permite la profesionalización del investigador y tercero, que permite también el hecho de poder generar investigación e innovación siguiendo las líneas necesarias que tiene nuestro país dentro de nuestro proyecto de Plan Paraguay 2030. Por lo tanto, creo que estamos dando pasos muy importantes. También se destaca la presencia de los jóvenes que han participado del proyecto de Becal, quienes han traído sus investigaciones y se están insertando a nuestro mundo laboral y empresarial para a partir de eso también generar los cambios que se requieren. Es decir, hoy el conocimiento, la investigación no está tan lejano. A lo mejor falta mucho porque la inversión puede ser mayor, pero estamos en un proceso de crecimiento y eso es lo importante. Totalmente. Bueno, van a ser cinco días de foro, tengo entendido, doctora. Vamos a tener también disertantes nacionales como internacionales. Sí, tenemos disertantes nacionales como es el caso de la doctora Valentina Canese y otros más internacionales como el doctor Rodolfo Vigo, quien fue galardonado en el día de ayer como profesor doctor Honoris Causa, la doctora Vélez que viene desde México, también el doctor Soto que también viene de México, profesores colombianos, profesores bolivianos que están viniendo de diversas universidades públicas y privadas a nivel internacional y también a nivel local. Además, también tenemos como característica especial este año tres acontecimientos. Primero, que se adhiere a este foro de investigadores el primer foro literario, donde mañana vamos a estar dando el galardón a los ganadores del concurso de cuentos Nidia Sanabria de Romero. La investigación es muy importante porque produce conocimiento, pero la literatura recrea el conocimiento que tenemos, genera también lo que tenemos como problema de educación, que significa la comprensión lectora y por sobre todas las cosas la riqueza de vocabulario. Y esos elementos son muy importantes en este momento en nuestro país. Diríamos que así no hay que dejar de tener en vista todo lo que es la obra literaria, la artística, porque son también innovaciones importantes en lo que significa la creación humana. Y el día sábado vamos a tener el primer concurso de jóvenes investigadores donde van a estar instituciones a nivel local, universidades públicas y privadas, donde van a estar presentando jóvenes sus proyectos de investigación, que va a tener una premiación. Y también en esa misma mañana vamos a tener un encuentro de niños que jugando van a aprender a hacer ciencia e investigación. Es decir, con esto la UNIVE cumple en este año su relación no solamente con la investigación y la ciencia para investigadores, sino que además para los niños y para los jóvenes. Y con esto creemos que se genera esa sinergia que requiere un país para darle la importancia que se merece la investigación en nuestro país. Sumamente importante realmente, doctora. Interesante, pero importantísimo más que nada. ¿Cómo pueden ser las personas para participar de estos cinco días? ¿Es gratuito? ¿Es abierto al público? El evento es gratuito, es abierto al público. Pueden ingresar a nuestra página web www.unive.edu.pi para poder interiorizarse del programa que comienza hoy, pero desde mañana con actividades presenciales y también virtuales y que pueden acceder sin ningún problema. Y también al foro literario para poder escuchar también las voces, no solamente de los que van a ser galardonados mañana, sino que el dos días jueves y viernes también vamos a tener presencia tanto de las escritoras paraguayas asociadas como EPA, como la Sociedad de Escritores del Paraguay, la SEP, y también vamos a tener la presencia de un escritor uruguayo, Espina, quien también va a estar presentando una obra muy importante relativa a la importancia de la escritura y la lectura en América Latina. Así que, bueno, les esperamos para esta fiesta del conocimiento que se hace realmente como fiesta para poder deleitarnos de lo que nuestros compatriotas son capaces de producir. Excelente. Y hablando de compatriotas y de lo que son capaces de producir, justamente para ir cerrando un poco, hemos tenido un pequeño momento artístico a cargo de la Orquesta Reciclados de Cateura, en donde hemos visto que varios son becados de la UNIVE. Sí, con la Orquesta de Cateura nosotros tenemos un convenio por el cual nos permite darle una verca total a los que forman parte de la orquesta, pero además también estamos trabajando con apoyo de la UNICE para poder desarrollar en esta escuela y con un sentido social un laboratorio, una clínica jurídica, una clínica psicológica, psicopedagógica y nutricional para hacer frente a la violencia doméstica y al trato inadecuado que se da a los niños y a los jóvenes. Se ha generado un protocolo de la buena crianza para los niños y para las niñas, se están formando los padres. Entonces, mensualmente nuestros estudiantes y nuestros profesores están yendo hasta esta escuela, donde se genera entonces una circunstancia muy importante, que es la de poder crecer juntos desde el enfoque de derechos para lograr que nuestros niños y adolescentes puedan tener, sin duda alguna, el respeto que se merecen. Qué lindas palabras, doctora, realmente sin lugar a duda, sin lugar a duda, digo bien, escuchar le da muchísima esperanza y por sobre todo la pasión con la que habla realmente contagia. Bueno, le agradecemos un montón su tiempo y el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias y como dije anteriormente, les esperamos a todos en este proceso maravilloso. También estamos presentando nuestra revista científica y jurídica el día de mañana, está indexada por también importantes empresas internacionales y bueno, sumémosnos, creamos en nosotros como paraguayos y podamos construir juntos ese país que todos nos merecemos. Muchísimas gracias. Así mismo, gracias a ustedes a sumar entonces para nuestro querido país. Así estuvimos conversando con la doctora Sani Romero de Velázquez, quien es la rectora de la UNIVE en esto que es justamente la inauguración primer día del foro tan importante que ya lo vieron haciendo por 11 años. Estamos hablando del décimo primer foro de investigadores. Nosotros vamos a continuar con más canciones y con toda la programación de Venus Media. Gracias Daisy, gracias por comentarnos un poquito más sobre lo que es esta gran inauguración junto a nuestros amigos de la UNIVE. Nosotros así ya vamos llegando al final de esta programación. Agradecemos a Banco Continental, Tu Banco Sin Límites y también a Petro Parque. Saludos a toda la audiencia de Venus Media. Nosotros nos encontramos desde la UNIVE, Universidad Iberoamericana, donde justamente hace instantes acaba de culminar lo que es el acto inaugural de lo que es este décimo primer foro de investigadores. Y por allá nos encontramos en compañía de la doctora Sani Romero de Velázquez, quien es la rectora de UNIVE. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida a Venus Media. Sí, realmente muy feliz de poder compartir con ustedes esta emoción de poder inaugurarnos nuestro décimo primer foro de investigadores en un acto muy emblemático porque estamos galardonando a investigadores a nivel nacional e internacional. El objetivo es dar una referencia a nuestros jóvenes estudiantes de que hombres y mujeres de bien de nuestra nación y de América son capaces a través de la investigación de producir conocimiento para transformar la sociedad en una sociedad más justa y más humana. Totalmente, doctora. Bueno, son varios años de trabajo ya justamente en donde hoy ya podemos disfrutar el décimo primer foro y queremos consultarle, doctora, ¿cómo ve usted a la investigación en Paraguay? Bueno, yo creo que realmente la investigación está dando pasos muy importantes y la presencia del CONACYT es sin duda alguna muy importante porque esto beneficia primeramente a la generación de la cultura de la investigación, segundo, en que permite la profesionalización del investigador y tercero, que permite también el hecho de poder generar investigación e innovación siguiendo las líneas necesarias que tiene nuestro país dentro de nuestro proyecto de Plan Paraguay 2030. Por lo tanto, creo que estamos dando pasos muy importantes. También se destaca la presencia de los jóvenes que han participado del proyecto de BECAL, quienes han traído sus investigaciones y se están insertando a nuestro mundo laboral y empresarial para a partir de eso también generar los cambios que se requieren. Es decir, hoy el conocimiento, la investigación nos da tan lejano. A lo mejor falta mucho porque la inversión puede ser mayor, pero estamos en un proceso de crecimiento y eso es lo importante. Totalmente. Bueno, van a ser cinco días de foro, tengo entendido, doctora. Vamos a tener también disertantes nacionales como internacionales. Sí, tenemos disertantes nacionales como es el caso de la doctora Valentina Canese y otros más internacionales como el doctor Rodolfo Vigo, quien fue galardonado en el día de ayer como profesor doctor Honoris Causa, la doctora Vélez que viene desde México, también el doctor Soto que también viene de México, profesores colombianos, profesores bolivianos que están viniendo de diversas universidades públicas y privadas a nivel internacional y también a nivel local. Además, también tenemos como característica especial este año tres acontecimientos. Primero, que se adhiere a este foro de investigadores, el primer foro literario, donde mañana vamos a estar dando el galardón a los ganadores del concurso de cuentos Nidia Sanabria de Romero. La investigación es muy importante porque produce conocimiento, pero la literatura recrea el conocimiento que tenemos, genera también lo que tenemos como problema de educación, que significa la comprensión lectora y por sobre todas las cosas, la riqueza de vocabulario. Y esos elementos son muy importantes en este momento en nuestro país. Diríamos que así no hay que dejar de tener en vista todo lo que es la obra literaria, la artística, porque son también innovaciones importantes en lo que significa la creación humana. Y el día sábado vamos a tener el primer concurso de jóvenes investigadores, donde van a estar instituciones a nivel local, universidades públicas y privadas, donde van a estar presentando jóvenes sus proyectos de investigación, que van a tener una premiación. Y también en esa misma mañana vamos a tener un encuentro de niños que jugando van a aprender a hacer ciencia e investigación. Es decir, con esto la UNIVE cumple en este año su relación, no solamente con la investigación y la ciencia para investigadores, sino que además para los niños y para los jóvenes. Y con esto creemos que se genera esa sinergia que requiere un país para darle la importancia que se merece la investigación en nuestro país. Su momento es importante realmente, doctora, interesante, pero importantísimo más que nada. ¿Cómo pueden hacer las personas para participar de estos cinco días? ¿Es gratuito, es abierto al público? El evento es gratuito, es abierto al público. Pueden ingresar a nuestra página web www.unive.edu.pi para poder interiorizarse del programa que comenzó hoy, pero desde mañana con actividades presenciales y también virtuales y que pueden acceder sin ningún problema. Y bueno, también al foro literario para poder escuchar también las voces, no solamente de los que van a ser galardonados mañana, sino que el dos días jueves y viernes también vamos a tener presencia tanto de las escritoras paraguayas asociadas como EPA, como la Sociedad de Escritores del Paraguay, la SEP, y también vamos a tener la presencia de un escritor uruguayo, Espina, quien también va a estar presentando una obra muy importante relativa a la importancia de la escritura y la lectura en América Latina. Así que, bueno, les esperamos para esta fiesta del conocimiento que se hace realmente como fiesta para poder deleitarnos de lo que nuestros compatriotas son capaces de producir. Excelente. Y hablando de compatriotas y de lo que son capaces de producir, justamente para ir cerrando un poco, hemos tenido un pequeño momento artístico a cargo de la Orquesta Reciclados de Cateura, en donde hemos visto que varios son becados de la UNIVE. Sí, con la Orquesta de Cateura nosotros tenemos un convenio por el cual nos permite darle una verca total a los que forman parte de la orquesta. Pero además también estamos trabajando con apoyo de la UNICEF para poder desarrollar en esta escuela y con un sentido social un laboratorio, una clínica jurídica, una clínica psicológica, psicopedagógica y nutricional para hacer frente a la violencia doméstica y al trato inadecuado que se da a los niños y a los jóvenes. Se ha generado un protocolo de la buena crianza para los niños y para las niñas. Se está formando los padres. Mensualmente nuestros estudiantes y nuestros profesores están yendo hasta esta escuela, donde se genera entonces una circunstancia muy importante, que es la de poder crecer juntos desde el enfoque de derechos para lograr que nuestros niños y adolescentes puedan tener, sin duda alguna, el respeto que se merecen. Qué lindas palabras, doctora. Realmente, sin lugar a duda, digo, bien escuchar le da muchísima esperanza y por sobre todo la pasión con la que habla realmente contagia. Bueno, le agradecemos un montón su tiempo y el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias y como dije anteriormente, les esperamos a todos en este proceso maravilloso. También estamos presentando nuestra revista científica y jurídica el día de mañana. Está indexada por también importantes empresas internacionales. Y bueno, sumémosnos, creamos en nosotros como paraguayos y podamos construir juntos ese país que todos nos merecemos. Muchísimas gracias. Así mismo, gracias a ustedes a sumar entonces para nuestro querido país. Así estuvimos conversando con la doctora Sani Romero de Velázquez, quien es la rectora de la UNIVE, en esto que es justamente la inauguración primer día del foro tan importante que ya lo vienen haciendo por 11 años. Estamos hablando del décimo primer foro de investigación.